bienvenidos a tutoriales Riviera el día de hoy les voy a enseñar cómo restablecer un televisor modo fábrica lo primero que debes hacer antes de restablecer tu televisor de fábrica es tener tu control remoto a la mano una vez que tengas el control remoto a la mano te vas a configuraciones en la parte de acá entramos ahí nos desplazamos hacia la parte de abajo donde está la parte de preferencia de dispositivos le damos ok entramos y volvemos a bajar absolutamente todo hasta llegar a la parte donde nos dice restablecer en ese momento le damos ok y nos va a salir la opción restablecer le damos otra vez ok y aquí nos pide que confirmemos de que si queremos restablecer todo el televisor de fábrica bueno les comento un poco porque a veces hay que restablecer de fábrica como sabemos es un sistema operativo donde a veces la gente carga mucha información y qué pasa ahí cuando se carga mucha información se empieza a poner un poquito lento pero eso es al pasar el tiempo pero si queremos tener el televisor otra vez óptimo como primera vez que lo hayamos comprado tranquilamente al momento de restablecer todo el televisor queda desde cero bueno para finalizar cualquier duda o inquietud me pueden dejar en la parte de aquí abajo que yo les estaré leyendo sus mensajes ahora sí me despido y hasta la próxima